El Juego del Calamar es una serie de Netflix que está teniendo muchísimo éxito. De hecho, yo hace poco la he podido terminar y sin duda me ha encantado. Pero hay muchas cosas que la serie no termina de explicarte o no puedes terminar de entender del todo. Hay muchas cosas que quedan abiertas o su explicación no es completa para poder entender qué es lo que ha ocurrido. Debido a esto, se han creado, obviamente, en todo tipo de plataformas, muchos vídeos sobre teorías, explicaciones o curiosidades. Y aunque ya hace unas semanas de la salida de esta serie y del éxito, creo que no es tarde para sacar este vídeo. Desmintiendo teorías sobre el Juego del Calamar. Las personas que ya me conocéis sabéis que yo hago a menudo teorías sobre K-Pop. Y en general podríamos decir que mi canal está centrado en ello. Pero es que en este vídeo vamos a desmentir teorías que he visto en estos vídeos por diferentes plataformas que no me terminan de convencer. O siento que tienen otro tipo de explicación o esa explicación no es la adecuada. Sin ánimos de superioridad, por supuesto. Y sin la verdad absoluta, como siempre, ya que no trabajo para la serie. Así que sin más, vamos allá con este vídeo desmintiendo teorías sobre el Juego del Calamar. Antes de empezar, recuerda dejar un like, un comentario y suscribirte. Te lo agradecería un montón y eso me ayudaría a seguir subiendo más contenido de este tipo. Bueno, ya sabéis que me gusta ir al grano, así que vamos allá. En el juego de reclutamiento, podríamos decir, de la especie de sobres rojo y azul, se le hace a nuestro protagonista como primer contacto con esta, digamos, organización que hace el Juego del Calamar. La teoría principal de todo el mundo es que si nuestro protagonista hubiese escogido el color rojo en vez del azul, hubiese sido uno de esos guardias con los símbolos y demás. Pero vamos allá desmintiendo esta teoría. Aquí no se ha confirmado por ahora en ningún lado que esto sea cierto. Lo principal es que, obviamente, el azul no es el mismo color que llevan los participantes del Juego del Calamar, sino que el chándal que llevan es verde. Obviamente, el chándal lleva esta estética debido a que el propio director ha confirmado que es una referencia a los años 70-80, al igual que muchos aspectos y muchos decorados de la serie en general, ya que juegan con un factor nostalgia. Por lo que aquí no vemos una representación del azul para los participantes. Pero veamos una cosa, se supone que todas estas personas que han sido reclutados han tenido que pasar por este juego, por lo que son personas arruinadas o con muchas deudas y demás. Es como una última oportunidad para estas personas. Y recordemos que todas estas personas tienen la opción de participar en el juego o no. De hecho, pasó en el principio de la serie que después del primer juego no querían participar, hicieron las votaciones y no se siguió jugando. Vale, pero si nuestro protagonista hubiese escogido el color rojo, hubiese sido soldado. Si recuerdan, los soldados viven encarcelados prácticamente y obligados a participar y hacer lo que los superiores también soldados le ordenan. Como si hubiesen unos soldados que son obligados y otros que no. Siendo los de rama más baja, totalmente obligados. Luego los de las armas superiores a ellos y también los del cuadrado también superiores a ellos. Pero no parece que en ningún momento estos puedan ganar algo o tengan alguna recompensa. Y mucho menos que puedan decidir salir, poder ser libres de esa obligación, que es ser soldado. De hecho, varios de ellos, como vimos, tienen que llegar a jugársela muchísimo con el médico también participante para poder vender órganos y ganar algo de dinero. Bueno, bastante dinero. Negocio que incluso vimos que le podía salir mal porque en alguno de los casos el comprador se quejaba de la calidad del producto, digámoslo así. Es decir, ellos están jugando literalmente la vida a que puedan ser pillados para poder ganar dinero. Quién sabe si con ese dinero que estaban consiguiendo podían lograr vencer sus deudas y quizás lo que buscaban era escapar. Porque claro, ¿de qué les sirve el dinero en la isla si están obligados a participar? Director de la máscara de todo el juego, que luego sabemos que es el hermano que llevaba al policía a infiltrarse, hacía mucho hincapié siempre a la justicia del juego, a que todos eran iguales y demás. Pero todos eran iguales porque los soldados no podían escapar en ningún momento. Es decir, si nuestro protagonista hubiese escogido el sobre rojo, hubiese sido soldado y no hubiese podido escapar. O realmente los soldados también tenían algún tipo de premio. Porque esto no se nombraba en ningún momento y mucho menos se nombraba el hecho de que los soldados en cualquier momento pudiesen salir del juego como soldados. Por lo que esta teoría se puede desmentir ya que parece totalmente que los soldados no tienen nada que ver con los participantes. Porque además, si recordamos por ejemplo la escena en la que uno de los soldados es obligado a quitarse la máscara, vemos que es un chico bastante joven y bastante traumatizado, que casi ni responde a sus acciones. Y otro ejemplo que vimos de los soldados es que en general los soldados son personas sin escrúpulos o sin casi sentimientos o que están traumatizadas. Aquí la teoría que aplico yo es la siguiente, y es que los soldados son personas que en su día ganaron el juego. Como vimos en el tema de los papeles, cuando el policía infiltrado estaba buscando datos sobre su hermano, el juego lleva décadas haciéndose. Por lo que podría explicarse que la mayoría de soldados son personas que participaron en el juego y lo ganaron. Pero al igual que le pasó a nuestro protagonista, una vez terminaron el juego, su vida no tenía sentido, no querían utilizar todo ese dinero porque sentían que estaba manchado de sangre a costa de todos sus compañeros y que volvían a la isla para seguir participando, pero esta vez como soldados. Dando explicación más lógica que la de escoger simplemente el sobre rojo. Si es verdad que nuestro protagonista, cuando se pone el cabello de color rojo como símbolo también de esta superioridad como de ganador, que lo ha conseguido y de que se ha empoderado, luego decide volver a participar en el juego del calamar e ir contra ellos y ve en ello una necesidad superior a la de su propia familia, en su caso su hija. Y la pista que nos dan es ese cabello rojo que nos simboliza que él volverá pero seguramente como soldado. Aunque no tendría mucho sentido ya que vimos que los propios organizadores del juego le temen por alguna razón. Ya que este concursante y este ganador es diferente porque conoció al señor mayor que era nada más ni nada menos que el anfitrión del juego. Por eso de esa llamada antes de subirse al avión y lo seguían observando en el aeropuerto y durante todo lo posterior al juego porque este participante era diferente a los demás y no volvería simplemente como un soldado más que no veía sentido su vida, sino era diferente. Sé que muchas personas pueden llegar a pensar ¿Y cómo explicas que los juegos estén dibujados en las paredes desde el principio y que los soldados no sepan siquiera cuáles son los juegos? Porque en una de las escenas vimos, le pregunta el médico a los soldados y no saben cuál es el siguiente juego. Esto no tendría sentido si los soldados son anteriores ganadores, ¿verdad? A esta pregunta tenemos la explicación de que no todos los soldados son ganadores de otros juegos sino que pueden ser involucrados en la propia organización y la otra respuesta es que puede que tengamos juegos diferentes en cada edición del juego del calamar. Obviamente esto tendría sentido ya que los propios inversores participantes que hacen apuestas sobre los juegos y los propios integrantes se aburrirían si siempre hacen los mismos juegos, obviamente. Por eso muchos soldados no sabían qué juegos iban a hacer hasta que ya lo estaban preparando. Y aunque estuviesen dibujados los juegos en las paredes donde estaban las camas aún así no eran pistas suficientes porque también estaban tapados para los propios soldados y seguramente no podrían saber del todo cómo eran esos juegos. Es decir, si hay una segunda temporada del juego del calamar que seguramente ocurra ya que ha tenido tanto éxito, no veamos los mismos juegos aunque obviamente el juego del calamar como tal debería de estar. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que les haya gustado este. Si es así, déjenmelo saber con un like y un comentario. Si os gustan el mundo de las teorías, tenéis mi canal, un montón de vídeos sobre todo sobre K-pop y la historia de grupos como ITS, Stray Kids, TXT, etc. Así que nos vemos muy prontito. Chaito, chaito, chaito. Gracias por ver este vídeo. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte. ¡Adiós! ¡Adiós! Chaito, 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 ch